Hola, hola mis amores, bebé, el signo de Virgo. Aquí para ti me está mostrando hoy una persona que se está transformando. Pero antes, déjame decirte, mis lecturas no tienen fecha específica, así que cuando sea que tú estés viendo esta lectura, es el mensaje para ti cuando tenías que escucharlo. Aquí me muestra una persona, ¿ok?, que a lo mejor se asustó de la conexión. Esta persona es algo así como que me gusta, pero me asusta lo que siente por ti, pero siente que es una conexión muy fuerte, una conexión que ha manifestado, pero no esperaba que le llegara y cuando le llegó no sabía qué hacer con eso, ¿ok? Pero esta persona ha estado transformándose. Esta es una persona que ha cambiado mucho. Es una persona que ha cambiado mucho, pero para bien. Y esta persona piensa que este cambio está relacionado contigo. Es como que tú a esta persona, a lo mejor queriendo o sin querer, le ha ayudado a elevar sus vibraciones y ser su mejor versión, ¿ok? Es una persona que le encanta, le encanta lo que siente por ti, pero al mismo tiempo le preocupa. Tiene miedo a que esto termine lastimándole, ¿ok? Esta persona puede que esté pasando por un despertar espiritual a la noche oscura del alma. Yo veo que tú has puesto aquí bastante esfuerzo o tiempo y dedicación en estar allí para esta persona. Yo veo que tú le has dado amor, le has dado apoyo, ¿ok? Le has tenido paciencia, le has dado consejos. Has estado allí, has sido como un pilar bastante firme para esta persona. Y le has hecho sentir a esta persona lo que es el amor, ¿no? Lo que es el cariño. Claro que si tú eres cross-watcher o espía de Virgo, esto puedes ser tú para este Virgo. Tú lo tienes que poner como te resuena porque puede ser una lectura espejo, pero definitivamente estoy viendo aquí que tú le has dado a esta persona mucho apoyo, mucho amor, no has tenido paciencia, ¿ok? Y esta persona lo sabe. Y esta paciencia, este amor, esto que tú le has dado a esta persona, le ha ayudado a transformarse, a elevar sus vibraciones. Todavía es un proceso en el que está, no te diría que está 100% listo, lista, pero por ahí anda, vamos a ver qué te dice el tarot aquí para ti. Antes que nada, quiero agradecerte, amor bello, si tú ya eres parte de esta familia, si ya sigues mi canal, muchísimas gracias por tu apoyo, confianza y cariño. Y si eres nuevo o nueva por acá, espero que te guste y que decidas quedarte. Además de suscribirte, es muy importante que habilites o actives la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas o si me ves desde Facebook, tienes que seguirme o darme un me gusta por allá. Y al final te diré cómo puedes registrarte para participar en una lectura gratuita conmigo, en un sorteo para ganar una lectura gratuita conmigo. Y también te voy a dar un anuncio que a lo mejor te interese muchísimo. Así que quédate hasta el final para que lo escuches. Mira, yo veo que esto es una persona que ha luchado con lo que siente, ¿ok? Es una persona que ha tratado lo más posible de evitar esto. Es como que se quiere entregar, pero a la vez se echa para atrás como el cangrejo. Dos pasos hacia adelante, tres para atrás, ¿ok? Es una persona que ha estado jugando jueguitos mentales, ¿ok? Que ha creado conflictos, que ha estado... Hay como guerritas de egos, pero lo único que ha logrado esta persona es como empeorar, o sea, como alejarte. Tú has estado ahí, pero de cierta manera como que esta persona ha hecho que tú cambies la intensidad con que a lo mejor ayudabas o el pensamiento, o sea, como que te has echado para atrás porque es como que hasta cuándo, ¿ok? Yo veo que esta persona te quiere buscar, tiene mucha pasión sexual hacia ti, ¿ok? Esta persona, si no se está comunicando, se va a comunicar, va a tener claridad. Es una persona que está en un plan de sanación. Puede que haya habido un triángulo amoroso ahí entre ustedes o esta persona te rompió el corazón. Esta persona tenía como algún tipo de confusión aquí, no estaba viendo en claridad, pero ahora veo que va a haber claridad. Esta persona va a querer como que tomar acción aquí, ¿ok? Es una persona que está encontrándose a sí misma, entendiendo o analizando qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente le hace feliz para poder tomar la decisión correcta. Pero esto es algo que le ha costado trabajo. Esta persona se siente muy conectada a ti espiritualmente, como que siente que ustedes están destinados a estar juntos. Esta persona contigo se siente muy feliz, ¿ok? Íntimamente también le complaces bastante. Esta persona le encantas. Siente que tú eres una persona muy seductora o no sé, la forma de ser tuya a esta persona le seduce, le gusta como eres, ¿ok? Yo veo que esta persona te va a buscar o esta persona te seduce a ti, no sé. Mira, definitivamente tú le haces muy feliz, tú le haces muy feliz. Esto puede ser una persona que a veces padece como de depresión o tiene momentos que se siente agotado o entre ustedes va a haber una separación porque esta persona, y en esta separación esta persona como que va a tener una pequeña depresión. O tú has estado depresivo por esta persona. No tiene que ser depresivo, depresivo, pero como tristeza, sintiéndose solo. O sea, yo veo que esta persona tiene muchas cosas que sanar. Esto puede ser una persona que se crió solo o estuvo brincando de casa en casa o no se crió como mi papá o fue como huérfano. O esta persona cuando no está contigo se siente como si fuera huérfano, o sea, como que le falta algo. Y esta persona pues tiene que aprender eso, tiene que aprender a sanar eso, tiene que aprender a ser feliz consigo mismo para poder, entonces entregarte su ser completo, ¿no? Yo veo que esta persona es alguien que o hay algún problema con el dinero o esta persona es una persona que ha sido egoísta contigo. O sea, tú posiblemente le has dado hasta dinero. O si no es dinero, como que tú has estado ahí por mucho tiempo. Porque la energía de oro habla de tiempo, habla de estabilidad, pero también habla de algo que está creciendo, una semillita que tú sembraste, que has estado trabajando, que poco a poco va sacando sus frutos. Pero veo que esta persona aquí es como que quiere ser generosa contigo, pero o no sabe cómo, o es una persona que tiene como energía de evitativo, ¿no? Como que yo quiero esto, pero la vez me he hecho para atrás. Veo también que es una persona que te ve como su sueño hecho realidad, pero al mismo tiempo como que no sabe qué hacer con ese sueño, cómo manejar esto. Yo veo que esta persona y tú, o han durado bastante, o esto va a durar bastante. Esta persona se siente muy feliz contigo. Puede que esta persona también esté casada, que tenga hijos, y eso también tiene mucho que ver, influye en la razón por la cual no puede estar contigo. Pero esto, de hecho, le está causando un conflicto, porque es como que su corazón, sus ganas, su cabeza, todo está a tu lado. Ahora, si tú me dices a mí, no, esta persona no tiene a nadie, o tal vez tú estás en una relación y esta persona está causando el conflicto de que no puede estar contigo finalmente como quisiera, pero si tú me dices, no, aquí no hay nadie, o sea, no tenemos a nadie, pues esto puede ser simplemente una persona que añora esa vida familiar o añora eso, que lo siente que lo tiene contigo, pero no se atreve porque hay algo que esta persona no sabe cómo lidiar con eso. Puede ser que esta persona nunca haya tenido esa energía en el pasado, o sea, nunca ha tenido alguien que lo apoye, nunca ha tenido alguien que le cuide. Entonces, le cuesta trabajo recibir eso. A lo mejor incluso se crió solo o sola en la calle con otras familiares, qué sé yo, ¿ok? Yo veo también que puede que estés lidiando con un signo de acuario, puede que estés lidiando con un signo de leo, pero tengo acuario fuertemente aquí. Esta persona, sí, para algunos definitivamente está casado, pero para otros, yo veo que esta persona se enfoca mucho en su trabajo o en la parte material, le da mucho valor a lo material. Sí, puede que hay un matrimonio aquí definitivamente, pero si no hay un matrimonio, esta persona también quiere un matrimonio contigo. Yo veo que va a haber avance, movimiento, pero a esta persona le importa mucho el dinero también o la estabilidad o le cuesta salirse de la zona de confort, ¿ok? Es una persona que se la pasa fantaseando contigo, siente que de cierta manera tiene que pedirte como que disculpas porque no se siente como que te ha dado lo que realmente tú mereces y se la pasa imaginándose teniendo un compromiso contigo, o sea, cómo sería levantarme al lado de esta persona, comer juntos, ¿ok? Te quiere como que dar, esta persona te quiere dar, pero no sabe. O sea, es una cosa como que su cabeza, su mente, su cabeza, su corazón y sus acciones, sus palabras no machean. Dice una cosa, hace otra, piensa otra, ¿ok? Esta persona definitivamente sabe que tiene que tomar una decisión. Esa decisión ya está tomada, ¿ok? O a futuro esta persona la va a tomar. Si está entre dos personas, yo creo que la decisión va a ser tú, ¿ok? Para algunos de ustedes hay distancia geográfica entre ustedes. Están en otras ciudades, en otro país, y esta persona quiere como que viajar. Me habla de que esta persona está teniendo claridad realmente de lo que siente, o sea, si ha habido como una separación o algo así entre ustedes. Esta persona está entendiendo qué es lo que realmente le hace feliz. Esta persona está pensando en mudarse a distancia con el carro aquí. Está como que ahorrando dinero o pensando en mudarse. Puede ser también mudarse por un trabajo, por un empleo. O esta persona y tú se criaron en el mismo barrio, esta persona y tú se alejaron porque hubo como alguien como que se mudó lejos o algo así. Si esta persona está lejos de ti, está pensando en mudarse de cerca de ti. O está pensando en mudarse contigo o está pensando en mudarse a algún lado contigo. Pero me habla de una mudada ahí con ese carro, ¿ok? Y al lado está el sota de copas. Esta persona te quiere hablar de sentimientos. Esta persona está queriendo tomar decisiones, ¿ok? Está sanando ya, ¿ok? Este corazón roto porque es una persona que estaba rota. Está sanando. Aquí te dice las dos cartas que dice que esta persona ha cambiado, ha mejorado, ha elevado sus vibraciones. Y de cierta manera esta persona te agradece eso porque sientes que tú tuviste mucho que ver con esa transformación. Como que tú a esta persona le enseñaste el amor verdadero, el apoyo, la lealtad, ¿ok? Yo creo que esta persona está entendiendo esto y aunque no te lo haya dicho todavía, no te lo demuestre, esta persona lo tiene claro y está pensando avanzar contigo. Así que, ya sabes, reclama esta lectura porque está muy bonita. Dale a ese dedito, a ese like, a ese me gusta. Yo te voy a decir ahora cómo puedes ganar una lectura conmigo. Para que sea gratuita. Pero antes, te invito a que te unas a mis otros canales de YouTube, Nanny Lambert y Tribu Llanos, donde subo en Tribu Llanos otro tipo de lecturas. Y en Nanny Lambert hablo mucho sobre las llamas gemelas, despertar espiritual, conexiones espirituales, crecimiento espiritual y muchísimas cosas más. Tienes toda esa información en la cajita de descripciones. Ahí también vas a ver dónde puedes ir para confirmar una cita conmigo que tiene que ver mucho con eso de ganarte la lectura gratuita. Pero antes te aviso, si estás viendo esta lectura, en los últimos meses antes que termine el año 2024, ya anuncié que abrí la registración para el tarotón. Y tú me vas a decir, ¿qué es el tarotón? Bueno, esto fue algo que creé el año pasado porque muchas personas me escribían que querían que yo le hiciera una predicción para el nuevo año. Entonces, yo decidí hacerlo, pero lo hice ya como a final de año. Y nunca esperé que iba a haber tanta demanda. Y me costó tanto porque las terminé casi en mayo. Entonces, en esta ocasión las estoy empezando antes. Las estoy empezando ahora en octubre. Se llena rápido y voy a hacer solamente unos cuantos espacios disponibles para que no me pase lo del año pasado. Así que si te interesa saber tu predicción para el próximo año, mes por mes, tu arcano mayor y el arcano mayor general, para que sepas qué esperar, regístrate antes que se llene. Puse la información por aquí, la comunidad de mi canal de YouTube. También la puse en Facebook, pero vas a encontrarlo también en la descripción, en la cajita de descripción e información de este video. Así que vete y regístrate por allá. Muchas personas les encantó porque han ido siguiendo las predicciones mes por mes y se les ha dado. Así que ya sabes, no te lo pierdas. Y bueno, ahora sí, ¿cómo puedes registrarte para ganar una lectura gratuita conmigo? En mi sitio web, nairintarot.com, donde también vas a ir si quieres confirmar una lectura personalizada conmigo o con uno de los miembros de mi equipo. Allí en nairintarot.com vas a ir, vas a entrar y vas a deslizar hasta el fondo de la página, hasta abajo, y vas a ver dónde vas a entrar tu correo electrónico. Allí lo que yo hago todos los meses es que yo copio la lista de personas que están allí y las pongo en una herramienta virtual que elige el nombre al azar. Y luego, la persona que sale ganadora, yo le envío un correo electrónico con información para reclamar la lectura. Así que asegúrate que el correo electrónico que estás registrando sea uno que tú chequeas frecuentemente y que lo escribas bien, porque muchas veces cuando envío el correo para que reclamen la lectura, me lo devuelven. Y si es así, pues pierdes el turno. Así que si no quieres perderlo, asegúrate que pongas la información correcta, tienes que registrar, aceptar la registración y todas estas cositas. Allí también puedes hacer cualquier cita conmigo si quieres Reiki para limpieza energética, para removerte los bloqueos y activarte los chakras. Y me conecto con tu guía, saber qué me quieren decir. Ok, unos tipos de registros acá, chicos. Así que ahí también lo puedes hacer en mi sitio web. Y te invito a que te unes a Patreon, donde también puedes tener gran lectura gratuita y muchísimas cositas más. Así que no te lo pierdas, te veo por allá. Yo por ahora me despido. Mirándote un fuertísimo abrazo lleno de luz. Y muchas bendiciones, muchísimas gracias por permitirme leerte en el día de hoy. Y no olvides suscribirte, habilitar la campanita de notificaciones o seguirme y darme me gusta si estás en Facebook. Nos vemos en la próxima. Bye.